...sobre todo antes de los fotográficos de los años 60 y que les sirven de gran ayuda del vestuario, a los de decoración, sobre todo, a los fotográficos en mi caso. Revisé bastantes películas robadas en el año 64, 65, 66, que me parece que es probablemente una de las edades de oro del cine español, donde hay muchas películas concentradas en esos años, muy sorprendentes, con muchos elementos que van desde la primera forma de la caza, hasta la primera forma de un tirambo, la línea de luto, o sea, hay un montón de películas de esa época que operaciones secretarias, que son muy interesantes, ¿no? Y para ellos lo que les dije sobre todo es que intentaran, los actores intentaran hablar con gente que había tenido su edad aproximada en esa época y que trataran de entender su carácter, que no nos quedáramos en la cosmética de un traje o un coche o eso, sino que nos dáramos de ir un poco más allá y ella se acercara al carácter de una chica en ese momento, en esa situación. Y lo mismo Javier, sé que Natalia hablaste mucho tiempo. Ya, también yo hablaste de una película, así que no...